Y la Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó este viernes un libro blanco sobre las acciones del país en materia de conservación de la biodiversidad. En el libro blanco titulado Conservación de la Biodiversidad en China se afirma que el país se ha enfocado en preservar la biodiversidad, implementando una serie de medidas creativas y actualizadas, creando con ello un nuevo modelo de conservación de la biodiversidad. Según el libro blanco publicado este viernes por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, las labores de conservación de la biodiversidad que lleva a cabo China buscan alcanzar la armonía entre el ser humano y la naturaleza, con el objetivo de crear un círculo virtuoso para el desarrollo integral y la prosperidad prolongada. El documento subraya que China, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, está mejorando las medidas de conservación de la biodiversidad y creando nuevos marcos para este fin. A su vez el país tiene un profundo conocimiento en este campo, un entendimiento que se manifiesta en la cultura tradicional china y en aforismos como el ser humano es una parte integral de la naturaleza y todos los seres son iguales. El libro blanco enfatiza que China promueve formas ecológicas de vida y trabajo y busca oportunidades de desarrollo a la vez que preserva la naturaleza, en busca de resultados beneficiosos para todos tanto en la conservación de la biodiversidad como en el desarrollo de alta calidad. China ha establecido unas 10.000 áreas protegidas de todo tipo, que suponen el 18% de la superficie total del país. El sistema de áreas protegidas ha puesto bajo protección efectiva el 90% de los diferentes tipos de ecosistemas terrestres y el 71% de las especies clave de fauna y flora protegidas por el Estado, según concluye el documento. CGTN en español.